No hace falta imaginarse nada. Acá con Iván y con Valentín estamos acá. Vamos a presentarlo. Sí, Daniel Rivero, el presidente de San Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Dani, qué momento, ¿no? Lo hablamos recién con el Tuni Niello, lo hablamos acá con la gente del programa. Es duro. Es duro empezar un lunes. Es duro después de esta noticia. Sí, sí, por supuesto. Exacto. Es el mismo sentimiento que con Emiliano, de otro chico joven que se le trunca la vida y es el mismo sentimiento de dolor, de vacío, sobre todo para los familiares más directos. Encontrar la explicación a esto, ¿no? No es sencillo. Por supuesto que los padres totalmente destruidos y otra vez el pueblo, como hablaba con el hermano de Emiliano, estábamos empezando de a poquito a salir de la tristeza de lo de Emi y nos sucede esto. Y además, para Darío Sala, el hermano de Emiliano, Sebastián era un íntimo amigo. Así que dos golpes muy duros en este caso para Darío también, para Darío Sala. Y el pueblo, por supuesto, ¿no? Estamos todos tristes del club. Era un chico que, bueno, nos compartíamos muchísimo tiempo porque venían a entrenar. Él estaba estudiando en Santa Fe, pero venía todos los días a entrenar. Y, bueno, y los domingos. Además, él era muy, dentro del grupo era muy de hacer chistes, bromas. Un chico que estaba siempre con buen sentido del humor. O sea, por ahí distinto a Mariano, al chico del hermano que está en juventud, que es un poco más introvertido. Sebastián, él estaba siempre haciendo chistes y bromas. Y, bueno, era un poco el abanderado de llevar el grupo, de divertir al grupo de San Martín. Tani, para meternos un poquito más en lo que sería, por ahí, la información, ¿no? Porque, ¿cómo fue el tema del accidente? Él estaba yendo para Progreso, el camión salió de Progreso. ¿Cómo fue, más o menos? ¿A qué altura fue? Sí, estaba más o menos desde acá, desde la planta urbana de Progreso, unos dos kilómetros y medio, sobre la ruta 80S. Más o menos, para que ustedes se ubiquen, está el puente del Arroyo Cululú. Y el casco urbano de Progreso, más o menos, en la mitad. Repartiendo la distancia entre el puente y el casco, y la planta urbana de Progreso. Está en la mitad, hay una pequeña recta, digo yo, a 1.500, 2.000 metros. En esa pequeña recta, el camión iba cargado con maíz, y, que dicho sea de paso, de un camión de un tío, de Sebastián. Y, bueno, y Sebastián venía, habían ido a bailar a Esperanza con él y tres amigos más, ¿no? En el auto del papá de Sebastián. Sí. Y el camionero, yo hablo por lo que el camionero dijo, ¿no? Ve que el auto se le venía y se empezó a correr a la banquina. Y, bueno, y golpean contra la parte delantera del acoplado, con la cubierta delante del acoplado, y, bueno, y ahí da unos trompos y queda mirando de nuevo como para el lado del puente, digamos, dándole la cola al auto al pueblo de Progreso. Por favor. Sí, sí, fue un golpe muy duro porque se escuchó desde acá, desde el pueblo, el golpe. La explosión de los neumáticos del acoplado. ¿A qué hora fue? Más o menos alrededor de las 8 menos cuarto, más o menos, de la mañana. La vida sigue, Dani, lamentablemente son los golpes que tenemos. Sí, la vida sigue, pero yo, hablando, bueno, con algunos papás, hablando hoy con Ariel Catinot, y, bueno, ayer hablaban también con el presidente comunal, estas cosas tienen que, este dolor de todos, pero especialmente de esa familia, nos tiene que hacer replantear un par de cosas y nosotros los más adultos, que ya pasamos por esa edad, tenemos que reordenar algunas cosas y por lo menos intentar cambiar algunas cuestiones, así que los chicos descansen un poco más, están viviendo muy acelerados y, bueno, por ahí es nuestra obligación, desde nuestro ámbito, desde el ámbito del club, el presidente comunal desde el ámbito del público, los padres desde el ámbito privado y demás, tenemos que, al menos, intentar bajar un poco el ritmo de la juventud, que vivan un poco más tranquilos y, bueno, y al menos intentar evitar estas tragedias, es un segundo, por ahí hay que parar a descansar, todos cometemos errores, y, por eso digo, nosotros como ya hemos pasado esta etapa, tenemos esa obligación, yo me resisto a decir, y bueno, o sea, yo sé que la vida continúa y hay que seguir, pero algo nos tiene que dejar esto y es nuestra obligación intentar bajar un poco los decibeles y que vivamos un poco más tranquilos, ¿no? Bajar un cambio. El camión nos decía que el camión del tío, el del tío iba a un chofer, o sea, el camión recién salía de Progreso. El camión salió de acá del pueblo, sí. Tengo entendido, iba cargado con maíz, supuestamente iba al puerto a descargar, ¿no? Sí, sí, iba con un chofer del tío. Sí, habrá ido a, imagínense que un camión no, no sé, habría ido a 60 kilómetros por hora, una cosa así. Sí, sí, sí. Pero si el camionero no hace la maniobra de tirarse a la banquina, digo yo, ¿no? Exactamente. O sea, esto que ha sucedido es una tragedia muy grande, muy triste, pero podría haber sido muchísimo peor, ¿no? Si el camionero no hace esa maniobra y ellos, digamos, pegan contra la cubierta del acoplado y no, no, directamente chocan de frente, ¿no? ¿Iba con otros chicos más y no les pasó nada a los otros ocupantes? No, uno solo tenía un pequeño golpe en la rodilla y, este, no, los otros dos estaban en perfectas condiciones físicas y, bueno, así que todos han estado hoy en la sepultura y han acompañado a la despedida de Sebastián. Sí. Por suerte no han tenido... Por eso digo, dentro de una gracia muy grande, si se puede llamar, veámosle algo a toda esta tristeza, algo que podría haber sido mucho peor, ¿no? Me imagino, me imagino el pueblo. El pueblo que, como bien decías vos, Adán, no sale de lo de Emiliano y hoy los portales de la Argentina. Comentaban la lamentable desaparición de Sebastián también. Sí, 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 este, digamos, es como que nadie encuentra explicaciones y, bueno, y, bueno, es así, es, yo creo que, bueno, es un accidente, tal vez se podría haber evitado, qué sé yo, con el diario del lunes uno es más fácil. Claro. Este, pero sí, el pueblo está muy triste, Sebastián era un chico querido por todos, esos chicos queribles que además participaba socialmente, él era con los chicos de división inferior, él saludaba a todo el mundo, eso, como le dije hace un ratito, de buen sentido del humor y a todos le hacía un chiste, futbolístico, extrafutbolístico, él estaba siempre haciendo jodas a todo, a todos los chiquitos de la inferior, en fin, a todos, era un chico muy dado socialmente y ni que hablar, como les dije, en el grupo de primera y reserva, era uno de los que tomaba la bandera de dar la alegría al grupo. Nosotros, Daniel, sí, no, la última de mi parte, porque yo creo que ya, hablaste con Ariel, seguro, y acá es pensar y ver cómo se sale de esto, porque está el grupo, sus amigos, sus compañeros del fútbol, el equipo, todo, y cómo se sale de esto. Sí, hoy hablé con Ariel, él vino a la sepultura, después yo lo llamé, porque, bueno, ahí obviamente no daba para hablar de estos temas, este, bueno, él me dijo que mañana iba a plantear si arrancábamos a entrenar de nuevo, iba a ver un poco la respuesta de los chicos, es decir, acá, seguramente, yo entiendo que los chicos, bueno, van a querer practicar, por supuesto que, sin mucho ánimo, pero, o sea, estas cosas hay que superarlas y si bien hay que tener, tenemos que tener todos, absolutamente todos, autocrítica de cómo estamos viviendo, pero, como dijeron ustedes, la vida continúa, veremos cómo responden los chicos, hay muchos chicos que eran íntimos amigos de Sebastián, eran Bauti Schillardi, Ayrton Carestí, eran todos compañeros de él, de Seba, de la sexta campeona del año 2010 con la Chanta Letitier, y, bueno, es el año que nosotros tomamos el club, digamos, que arrancamos como en la presidencia, y, bueno, son, digamos, es un chico que, como les dije, estaba muy integrado dentro del grupo y es un golpe, un mazazo muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo responden y en base a eso iremos moviéndonos esta semana a ver cómo hacemos y hasta no descarto, si es necesario, alguna posibilidad que algún profesional de la materia relacionado ahí con psicólogo o alguna cosa de esas tenga que charlar con los chicos o darle una mano como para superar este duro trance, ¿no? Veremos cómo los chicos van, se van reponiendo de esto y, obviamente, esto es tiempo, y no estoy hablando de tiempo de una o dos semanas, tiempo de mucho tiempo. Tiempo. Que, bueno, no es para olvidar, sino para digerir este golpe tan duro, ¿no? Porque, bueno, obviamente es un golpe durísimo. Seguramente al principio se lo extrañará con una lágrima en el vestuario y después con una sonrisa, ¿no? Recordando viejas anécdotas de Sebastián. Seguramente va a ser así, seguramente a todos. Yo tengo una de las últimas conversaciones con él, siempre lo saludaba a todas las prácticas, pero cuando ganamos el clásico él hizo el gol de cabeza y cuando salió de la cancha le digo, ahora de grande te estás poniendo cabeceador y, bueno, ya no sé qué chiste me hizo, porque él le hace chistes. Y, bueno, todas esas cosas de... Y seguramente los amigos también, los compañeros, como decís vos, ahora con mucha tristeza y en algún momento saldrá esa sonrisa de decir, mirá, si estaría el cebo, pasaría esto o aquello, o diría esto. Pero para eso seguramente va a tener que pasar mucho tiempo. Y, bueno, ahí estaremos un poco más, los más grandes como para apuntalar o los más chicos y tratar de ir superando el trance tan triste y tan amargo. Nosotros en nuestro programa quisimos rendirle un pequeño homenaje a Sebastián. Si te quedás un ratito en línea, lo podemos escuchar para que a través de que nuestra frecuencia llega también a la radio de progreso, puedan escucharlo toda la comunidad. Bueno, gracias. Sebastián Ravelino jugó con la cazaca rojinegra 72 partidos. 44 como titular, 28 ingresó desde el banco de los relevos. Compartió 10 goles, 3 en esta temporada en primera división. ¿Cómo va? Sí, hoy tuve la suerte yo, pero sí, estamos teniendo la suerte con varios jugadores y 3 con el banco. Eso ayudó un montón a la hora de entrar, porque entra uno con la mente más fresca, digamos, y ayuda al equipo. Hizo su debut en la temporada 2011, cuando San Martín visitó a Central, en la ciudad de San Carlos Centro, por la sexta fecha de zona campeonato A. Ese día, San Martín cayó 3 a 2, y Sebastián ingresó en el reemplazo de Matías Salcedo. Sí, yo creo que un poco el agresismo, el clásico, la segunda fecha, como Cristina agarrando el ritmo de juego, de un partido. La idea siempre fue presionable, pero tranquilo, digamos, salir jugando, siempre la pilota por abajo y tratar de jugar un carito, un galerito. Su primer gol, en primera división, se lo convirtió al Santa Clara Fútbol Club, cuando por la temporada 2012, San Martín empató 2 a 2 como visitante. Ese día, convirtió el primer gol del Rojinegro. Así es lo que te digo, está faltando un poco de ritmo de juego, y conocernos un poco más, porque son nuevos los chicos, y la verdad que no tenemos mucho fútbol encima, con el tema de este genio. Hoy, el tanque sala espera tus centros. Hasta siempre, Sebastián. Bueno, Ani, no sé si pudiste escucharlo bien. Sí, sí. Pero es nuestro humilde homenaje también, y en el dolor que también tenemos nosotros, ¿no? Les agradezco mucho el homenaje, y bueno, como les dije, nosotros tenemos que estar fuertes y acompañar a todos, a la familia, a los chicos, a los íntimos amigos de Seba. Y bueno, quedará un duro momento para todos, y nada, tratar de superarlo. Y bueno, también él integró el plantel de que San Martín jugó la final desde el 2013, ya, si bien era jovencito todavía ahí, pero ya era tenido en cuenta en ese caso por el Checo Robledo. Me acuerdo que en la tercer final entró en los últimos minutos. Y bueno, el mejor de los recuerdos de Sebastián, y ahora luchar y estar fuertes por los que quedan, sobre todo por esos padres que, bueno, me tocó compartir ayer el triste momento cuando llegaron ahí al lugar del accidente, y bueno, fueron momentos muy tristes, muy desgarradores, pero bueno, hay que superar el trance, quedan sus dos hermanos también, que para la familia van a ser un, para los padres van a ser un, seguramente un estandarte donde afirmarse y de a poco ir superando todo. Bueno Daniel, te agradecemos este momento acá en los micrófonos con nosotros, bueno, esperemos que el próximo llamado pueda tener otro tipo, otro tinte. Esperemos que así sea. Yo le agradezco mucho el homenaje y el respeto que han tenido con este tema, y preocuparse por lo que pasó. Gracias Daniel. Un abrazo para ustedes.